El joven hoy está pensando en otras cosas, está metido muchas veces en el celular, en la tableta, no está pensando mucho en poder tener un libro que tiene mensajes y que lo enriquece. La lectura es el mejor bálsamo y el mejor vehículo para educar a las personas, construye buenas personas. Cuando empecé a conocer a Lidipron, yo poco había escuchado hablar de eso, me interesó mucho la obra del padre Javier y conversando nos reunimos con el director y le sugerí la idea que teníamos de hacer una donación de libros a los centros de atención que tiene para la juventud. Hay que volver incentivando con esta campaña, esa donación que está haciendo Lucho Roca, a que incentivemos muchachos a la lectura. Ya tenemos 22 colecciones de libros listos para crear. Qué bacano que se haga en grupo y se sienten y lean un capítulo de un poema. Así sea poquito, pero lo vamos metiendo a que le amplíe el mundo cultural de lo que es la vida. Yo quiero proponerle a otras editoriales, amigas, colegas, que algún día puedan ir a mirar lo que está pasando con estos libros que nosotros entregamos a los muchachos y que ojalá sigan el camino y enriquezcan más esas bibliotecas. Alcaldía de Bogotá ¡Gracias!